Cuasar TV, las noticias de Michoacán Investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron un hallazgo paleontológico en la zona oeste de Ciudad Universitaria. Se trata de cinco piezas fósiles de un mamut y de un caballo que pudieron habitar la zona hasta hace 100 mil años como máximo. Donde se encontraron restos, muelas de mamut que los traemos aquí y una muela de caballo. Nosotros avisamos a las autoridades, las autoridades respondieron rápidamente, fuimos al lugar donde se encontró y posteriormente se avisó a Lina. La especialista indicó que por las características de la muela se calcula que el mamut pudo haber medido 4 metros y pesado aproximadamente 10 toneladas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Desde el 24 de marzo de este año, Agustín Hernández Rivera, de 17 años, de Pátzcuaro, se encuentra desaparecido. Desde entonces, su madre Gloria Rivera ha hecho una búsqueda incansable por todos los medios. Fue visto por última vez por su amigo Roberto Cheguar, quien un día después salía hacia Canadá. Mi hijo se va con su mejor amigo Roberto Cheguar Flores. Roberto nos dice que le da una ventona a una tiendita que está más o menos como a cuadra y media de la escuela, que lo ve que baja y entra a la tienda por el retrovisor y es la última vez que ven a mi hijo. Gloria Rivera sospecha de que la familia Cheguar, quienes lo vieron por última vez, emigraron a Canadá, por lo que hace un llamado a las autoridades a que investiguen si en realidad se fueron del país y regresarlos a declarar. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Es necesario cambiar la imagen de México buscando los verdaderos valores de la patria, opinó José Galicot Béjar en una reunión con empresarios michoacanos. Galicot fue el creador de la campaña Tijuana Innovadora, que trata de destacar todo lo bueno del municipio y en especial de todo México. Y lo probamos en Tijuana y lo vamos a intentar en Juárez, lo vamos a intentar en Morelia, lo vamos a intentar en Monterrey, tenemos un viento fresco del norte que es México, es más que lo que los mexicanos creen. Por último, en la conferencia invito a los empresarios y comunicadores a ser voceros de las buenas acciones en Morelia. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Tras el enfrentamiento entre comuneros de Cherán y Capacuaro, en la meseta Purépecha que dejó hasta el momento tres muertos, la Secretaría de Gobierno confirmó que se trata de problemas derivados de la tala clandestina. En un comunicado al que adjuntaron fotos de una reunión en Morelia, afirman que están coordinados Estado y Federación, porque los delitos cometidos son concurrentes como los forestales, la utilización de armas y los bloqueos carreteros. Hacer un llamado a las comunidades en conflicto, a realizar un uso racional del bosque como otras comunidades michoacanas ya lo hacen, y a conducirse dentro de la legalidad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Advierte Protección Civil que no llega preparado al periodo vacacional para dar atención eficiente. El director del área reveló que tienen carencia de material médico y parque vehicular. En el área de servicios de emergencia, bueno, tenemos carencia de material de curación para primeros auxilios. El cuerpo de bomberos solo cuenta con una máquina para atender los incendios, que se han incrementado un 100% y la mayoría de las ambulancias se encuentran en mantenimiento. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, entregó obras de infraestructura y equipos a planteles educativos en el municipio de Zacapu. Estas obras tuvieron una inversión de más de 7 millones de pesos aplicadas al plantel de Zacapu del Colegio de Bachilleres como en Conalep. El jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que el recurso que se invierte en educación no es un gasto, sino por el contrario, es una inversión que permite ofrecer a la niñez y a la juventud mejores condiciones donde recibir su educación. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Espera la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán que el gobierno federal le notifique oficialmente el traslado de los 14 policías que fueron detenidos el 8 y 10 de febrero por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Al parecer hay una consignación porque van a un penal de alta seguridad. Este, esperamos que las autoridades federales nos hagan un comunicado oficial para que nosotros podamos dar el informe a todos ustedes. Los 14 elementos se desempeñaban como policías preventivos y se les acusa de participar en los narcobloqueos del 9 de noviembre del 2010. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En sesión de Cabildo, el regidor Juan Carlos Barragán presentó la iniciativa del Reglamento de Estacionamiento que tiene como objeto regular los precios de los lugares que beneficia al bolsillo de los visitantes del Centro Histórico. La parte fundamental es el de poder regular las tarifas de los estacionamientos públicos. En la ciudad de Morelia tenemos registrados cerca de 88 estacionamientos, de los cuales 54 se encuentran en el Centro Histórico. También regulará las instalaciones y el pago por fracciones de hora. La iniciativa será analizada por las comisiones de gobernación y del fomento industrial. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. A más tardar, la segunda quincena de mayo culminará la transferencia de tránsito municipal al Estado. Ya estamos en la fase final. Ya se van a comenzar a hacer los actos de recepción y entrega, porque quiero que comprendan que no es una transición muy sencilla. Los trabajos de entrega-recepción muestran ya un avance superior al 70%. Además del personal operativo, serán transferidos todos los administrativos que cumplan con el perfil para elaborar en el Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La novedad es que en esta ocasión será gratuita la entrada para tratar temas de importancia para los jóvenes en el VIII Congreso Nacional Juvenil de Morelia. ¿Qué rollo con México? Este año tendremos como conferencistas a grandes personalidades, ya donde talla nacional e internacional. Y bueno, arrancamos el Congreso el día 6 de mayo con la conferencia magistral de Andrés Oppenheimer, que bueno, es periodista argentino y ha sido galardonado en todo el mundo. Otra de las personalidades que estará en esta edición serán Silvia y Cristóv, conductores que hablarán de sexualidad. El Congreso se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en el Centro de Convenciones. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Autoridades de la Comunidad de La Ticla, un paradero turístico de la costa michoacana, hacen un atento llamado a las autoridades estatales para el apoyo para los premios del VI Torneo Internacional de Surf, actividad que vienen realizando turistas locales e internacionales desde hace cinco décadas. Para que nos apoyaran a sacar este evento. Entonces, pero es porque el pueblo nos lo está pidiendo, o sea, no es porque uno lo quiera, sino que queremos que la gente, que los ciudadanos, pues vayan a visitarnos, ¿no? O sea, que sepan que ahí en La Ticla hay un lugar propicio para el deporte. Dicho evento apunta a beneficiar la economía de cientos de familias de los distintos paraderos turísticos de la costa los días 22 y 23 de abril. A la par habrá muestras gastronómicas y exposiciones artesanales, prometiendo que el turista será atendido con la más cordial bienvenida. Con información de Luis Huacus, informa Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.